Pues mira, nosotros estuvimos entre... desde que comenzamos hasta que salimos a la gala premier que fue en junio fue un proceso de aproximadamente un año o más de un año la producción requería muchos elementos que nos ayudaran a retratar lo que era el mundo de Muerte en el Paraíso nosotros tenemos los extremos, nosotros tenemos los personajes que tienen una privación económica y tenemos los personajes que viven en la opulencia y si nosotros íbamos a retratar esos dos mundos que son disímiles y opuestos era bien importante que los retratáramos como son así que el proceso de conseguir las localidades fue un poco complejo pues porque teníamos que trabajar decidimos ubicar la historia de los personajes de los dos hermanos, de Calil y Abiel, los personajes de Arcángel y Omar Miranda en un residencial trabajar en un residencial es bien interesante pero es un poco complejo porque todos los que hemos estado en muchas ocasiones en el residencial sabemos que hay mucho ruido pero yo quería utilizar ese ruido porque en ocasiones yo he visto proyectos donde se supone que son en un residencial y cuando yo lo veo no me parece un residencial el residencial es muy rico en sonidos el residencial es muy rico en imágenes el residencial es muy rico en gente hay mucho movimiento constante de personas y para mí eso era importante que estuviera Muerte en el Paraíso porque eso es parte de lo que es un residencial y cuando la gente vea Muerte en el Paraíso va a ver lavando los carros va a ver la nena paseando el perrito todas esas cosas que nosotros podemos ver en una comunidad como esta que son muy ricas, que son muy bonitas las vamos a ver en Muerte en el Paraíso y que es muy de nuestro pueblo, ¿verdad? de las personas que viven en los residenciales y yo quería retratar eso por lo tanto tener un poquito el control de lo técnico principalmente con lo que es el sonido pues fue un poquito complicado, ¿verdad? cada día que nosotros estábamos grabando en el residencial teníamos cerca de nosotros sobre 200 personas viendo la grabación, la filmación del proyecto y fueron muy cooperadores nosotros los dejábamos que estuvieran con nosotros se convirtieron en parte de nuestro crew y cuando íbamos a mover las cámaras les decían, ok, ahora todos nos vamos a mover al área de acá y todos se movían y cooperaron muchísimo y eso era parte de lo que nosotros queríamos muchos de los extras que tenemos son personas que son de la comunidad personajes pequeñitos que dicen alguna línea también son personas de la comunidad y así en el polo opuesto pues teníamos helicópteros teníamos personajes que tenían Mercedes Benz de último modelo, tenían Porsche vivían en urbanizaciones lujosísimas y pues había que conseguir todo eso porque teníamos que retratar exactamente eso y ese proceso de conseguirlo fue un poco complejo y como sabemos pues tener un helicóptero que utilicemos y veamos los personajes moviéndose dentro de un helicóptero un jet que despegue para nosotros, ¿verdad? que eso a mí me emocionó mucho es un poco complejo desde el punto de vista de coordinación hay que hacer mucha carta, hay que trabajar mucho en producción pero finalmente lo logramos y Muerte en el Paraíso estos elementos de producción la enriquecen mucho cuando la gente lo ve pues se impresiona mucho porque tenemos los dos extremos el ambiente de privación y el ambiente de opulencia y tratamos de retratarlo lo más parecido a lo que son estos ambientes así que el proceso de coordinación de la producción todo lo que es preproducción fue un poquito complejo pero estamos bien contentos con el resultado pues para mí, como te dije ahorita yo lo disfruté mucho porque seleccioné como director personas que aunque probablemente no tuvieran la experiencia en la actuación en cine o no tuvieran la experiencia en actuación per se eran personas que en el proceso de selección a mí me constaba que tenían unas capacidades que tenían una pasión y que tenían unos deseos de hacer obviamente cuando estoy trabajando con actores es mucho más sencillo porque a veces las escenas salen como decimos one take ¿verdad? pero cuando estamos trabajando con personas que no son actores pues nosotros tenemos que tener la paciencia para repetir las veces que sea necesario y para guiarlos a ellos en el proceso de desarrollar ese personaje nosotros trabajamos con ensayos en ocasiones por la prisa que se trabaja en nuestro país para hacer proyectos de cine, de televisión, de teatro no se da la oportunidad de ensayar en el caso nuestro nosotros ensayamos Arcángel tiene una agenda bien cargada porque Arcángel está viajando constantemente pero dentro de su agenda cargada cada vez que él podía que venía cada vez que él venía a Puerto Rico nosotros ensayábamos y ensayamos con los actores así que cuando los actores se enfrentan a los cantantes actores en el en las localidades para hacer las escenas no fue sorpresa porque ya nosotros habíamos trabajado de antemano así que no fue difícil fue quizá una planificación un poquito más extensa para poder lograr lo que queríamos pues mira yo me alegro mucho del éxito de Talento de Barrio todos nos debemos alegrar cada vez que se hace una producción puertorriqueña en el caso nuestro estamos tocando dentro de nuestra historia el tema de reggaetón Talento de Barrio también toca el tema de reggaetón ellos tienen en Talento de Barrio pues está Daddy Yankee que es una figura súper reconocida dentro de la música nosotros tenemos a Arcángel como uno de los protagonistas de Muerte en el Paraíso que es una de las figuras dentro del reggaetón que está logrando mucho alcance a nivel internacional uno de nuestros de nuestras metas es lograr que Muerte en el Paraíso y las producciones eventuales de nuestra compañía Producciones Nuevo Enfoque no se queden solamente en nuestro país nosotros obviamente queremos que nuestras producciones se internacionalicen hasta donde podamos llegar si nosotros podemos llegar a China con nuestra película con nuestros subtítulos pues lo haremos lo que queremos es llegar lo más lejos posible por eso Muerte en el Paraíso aunque se desarrolla dentro del mundo de reggaetón es una historia universal siempre hay gente con sueños siempre los hermanos en muchas ocasiones tienen diferencias y siempre los seres humanos tenemos que tomar decisiones y como dije hace un ratito atrás las decisiones que tomemos tienen consecuencias así que nosotros pretendemos con esta primera producción ocupar un lugar dentro de la cinematografía puertorriqueña pero no solo la cinematografía puertorriqueña sino a nivel internacional el límite no sé cuál yo no me pongo límite y pues como te dije ahorita todo lo que se esté haciendo en cine puertorriqueño es bienvenido y me alegro y espero pues que a todos nos vaya bien gracias